¿Hasta dónde pueden llegar los enfrentamientos entre el gobierno central y el catalán? Los usuarios de las redes sociales han sido sorprendidos por la publicación de imágenes de vehículos blindados y tanques que se dirigían a Barcelona. Este miércoles un grupo de testigos filmaron una caravana de 15 tanques en las carreteras de acceso a Barcelona. El hecho de que estos vehículos circulen a solo unos días del referéndum del 9 de noviembre no podía escapar a los internautas. El extraño incidente también apareció en medios de comunicación españoles como Mediterráneo digital o 20 minutos, que, además, apuntan al desembarco de la fragata Cristóbal Colón F-105, el buque más moderno de la Armada, en el puerto barcelonés.